hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy natuchis y hoy el protagonista va a ser él el señorito como pudieron ver el título el tag de la mascota yo sé que está súper pero súper quemado pero va a ir variando algunas de las preguntas no me importa yo quiero que nos conozcan un poco más que me conozcan obviamente también a mí pero nada hoy el protagonista va a ser él así que nada comencemos con esta pregunta Mi mascota se llama Charly Charly vamos Charly vamos vamos tiene 11 años aunque no parezca literalmente todo el mundo piensa que tiene menos miró por hola como no restorcionaba tengo miedo no sé sé que es igual a la dueña no aparenta su edad me parece maravilloso Es canich con piquines es mezcla de ambos Resulta que Charly era de mi hermano cuando él se separa nada le iban a regalar y mi hermano no quería y entonces lo trajo a casa a mí odiaba a los perros en ese momento no me gustaban para nada o sea los quería pero no los quería dentro de mi casa y hasta que nada esta preciosura llegó y ha enamorado mi corazón después mi hermano se vuelve a casar con otra chica después un tiempo y lo deja en mi casa y obviamente ahora es mío lo que odia yo pienso que es grabar vídeos conmigo no sé por qué literalmente desde que llegó no deja de mirar para allá no sé por qué mira para cualquier lado menos a la cámara no lo que más odia son las tormentas o sea ellos es como que presienten muchísimo antes y nada eso le genera demasiado terror empieza a temblar se esconden por todos lados sin saber a dónde ir lo que más me gusta de él es que es súper pero súper cariñoso aunque no parezcan es cariñoso es inteligente o sea entiende todo parece literalmente humano no parece un perro algo divertido que haga es pararse en dos patas los voy a estar dejando un vídeo acá literalmente es muy divertido comida favorita en cuál es tu comida favorita charly yo pienso que toda o sea le pones arroz le pones fideos le pones carne le pones lo que sea y él lo come pero nada lamentablemente él no puede comer todas esas comidas pasatiempos con mi mascota sacarlo a pasear a la plaza o al parque donde no sé en algunos países se dice parque correr no sé demasiadas cosas con mi bombón apodos de mi mascota charly bebé cosita linda de la mamá hermoso bombón tiene muchísimos apodos chicas eso fue muy incómodo chicos es muy mimoso es muy mimoso lo amo mi relación con mi mascota lo es todo o sea desde el primer momento que llego me ha enamorado mi perrito charly no sé significa todo o sea no sé qué haría el día que me falte chicos literalmente o sea lo amo con toda mi alma mi mamá me ha enseñado demasiadas cosas y lo es todo a mi mascota le gusta dormir en mi cama si chicos ama dormir en mi cama y a mí me gusta que broma conmigo o sea mi abuela llega a estar viva y llega a ver que duerme mi perro en mi cama literalmente me corta las patas chicos a ella no le gustaba pero a mí sí no sé ya me acostumbré a dormir con él y hasta acá ha sido este vídeo porque literalmente este chico no quiere colaborar conmigo hoy así que no sé está con mucho miedo espero que les haya gustado y no 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 bueno sí que nos hayan podido conocer bueno conocerme o conocerlo un poco más porque hoy fue él el protagonista ya se van a venir muchísimos está muchísimas cosas más no tengo más nada que decir nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo no es que sonreír y disfrutar la vida saluda charly aunque sea saludada mi amor aunque sea saludado o